5 Joey Gartner de Soul, captados en cámaras. De seguro escuchaste hablar sobre un personaje flacucho con lentes de raza oscura que toca el piano en una famosa película de Disney. Sí, ese mismo personaje que está pasando por tu mente en estos momentos es del cual hablaremos hoy y se llama Joey Gartner, el mismísimo profesor de música en la película original de Disney, Pixar, Soul. Número 1. Aquí tenemos a un sujeto llamado Julián, que subió un video a su cuenta de TikTok, donde asegura que el mismísimo Joey Gartner, de la película Soul, vino a visitarlo. La verdad no sé qué tipo de droga se ha fumado este tipo, para decir que este cochino y flacucho juguete es Joey Gartner, en la vida real. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Y es que, según este hombre, contó que cuando bajó a hacerle el desayuno a sus hijos, y al regresar luego de haberlos llevado a la escuela, se dio con la increíble sorpresa que Joey Gartner se encontraba en el sofá de su sala. Tan solo miren el tremendo outfit a estétic, que se maneja Joey Gartner, está listo para grabar un video a TikTok con un tremendo cumbión. Solo quiero que observen la cara de Joey Gartner, parece que está asustado y sufriendo, por favor que alguien le rescate y lo saque de aquel lugar. Luego de ver esta tontería de historia, me dio ganas de ir al baño, pero no sin antes preguntarles si creen que se trataría del mismísimo Joey Gartner de la película Soul, en la vida real. O solo es un ataque esquizofrénico de este sujeto, déjenmelo saber aquí abajo, en los comentarios. Número 2 Para este segundo video, tenemos a una madre con su hija, las cuales nos contarán lo que les pasó aquel día en McDonald's. Pues ambas fueron impactadas por unos misteriosos personajes de Soul captados en la vida real, y si crees que están locas, te invito a verlo por ti mismo. Estamos en ese momento, así que yo fui con las cajitas. Esta es la historia de Romina y María, ambas con residencia en Los Ángeles. El dúo conformado por una madre y su hija que salieron a comprar con dirección hacia la tienda de comida rápida llamada McDonald's. Y como vemos en esta escena, al parecer eran tiempos de pandemia por la mascarilla de un Soul, que se compró la madre y también la hija, que aparece con unas orejas de gato más bachafas que tú queriendo llamar la atención en Halloween. Pero en ese momento, observamos que la niña nos muestra a ambos personajes de Soul, siendo estos Joey Gardner y el mismo protagonista, pero con su personaje en el mundo de las almas. Sin embargo, el video finaliza en instantes. ¿Ustedes realmente creen que sean reales? ¿O quizás todo sea un invento de la chiflada niña? No lo sé, Rick, parece falso. Esos personajes son más falsos que la muerte de Alan García. Dieron la mascarilla de la señora. Ante todo, los protocolos de seguridad en los tiempos de pandemia. No puedo argumentar nada ante esa lógica. El canal de YouTube es de la niña y la mamá quería robar protagonismo. Cancélenla, por favor. No se vale, mija. No se vale. No se vale. Número 3 Esta familia cuenta la experiencia que tuvo aquella vez. Tenemos a una familia en escena, en la ciudad de Orlando, la cual se encontraba visitando el famoso estudio de Disney en Hollywood. Pero, todo daría un cambio radical, pues en una parte del video se muestra a una gran estatua dorada de Joey Gardner, que estaba bien hecha, con la única diferencia de que el asiento más parecía un inodoro y lo que sería el posible piano, se veía más como un periódico en las manos del personaje. Sin importar el caso, estos mismos aseguraron al 1000% que se trataba del personaje en la vida real. No se que dijo, pero miente. Finalizando todo, podemos ver que el video acaba ahí. Dime, ¿en serio crees que el morocho personaje sea real? ¿O todo es parte de la imaginación de ellos? No seas tan crédulo, McFly. Esa estatua es más fake que la copia de la Copa del Mundo. Si eres real, mejor dímelo ahora. Si mires detalladamente, puedes observar que más parece una estatua de un hombre sentado en el hotel. Sí, lo tendré en mente. Ni a la estatua de la libertad le prestan tanta atención estos gringos de ahora. Ya decía yo. Número 4 En este video, veremos a un chico el cual nos mostrará su talento con el arte. Un estudiante de arquitectura en el país de Perú había soñado con el personaje de Joey Gardner y decidió plasmarlo en un dibujo apenas despertó. Este loco asegura tal cual vemos en las imágenes, que su dibujo es más real que las mismísimas obras de Picasso y que, terminando de hacer su creación, este mismo iba a teletransportarse a la vida real. Con entrenamiento puede ser un X-Men. Pero sin más, el video termina ahí. Por eso digo siempre que, no deben olvidarse de tomar sus pastillas, porque después están imaginando cosas como que mañana se van a sacar la lotería. Cuánto lo siento. Yo también estoy sorprendido. Este superó al mismísimo, Vincent Pango. Lo soñó, lo dibujó y encima dice que se va a teletransportar en la vida real, fejaja. El único monstruo aquí eres tú. En Perú no más pasan estas cosas. Sí, entendí la referencia. Un clon hace permiso y le reinicia el Windows. Eres un enfermo, amigo. Número 5 Para este último video, tenemos a un sujeto llamado Rodrigo, el cual está obsesionado con los Funko Paps y asegura por todos sus dioses que se trataría de Joey Gardner, captado en la vida real. Y para agrandar más su colección, vemos como en esta parte del video, nos hace el unboxing de un Funko del mismísimo Joey Gardner, pero en el mundo de las almas. No podemos negar que es un Funko bien hecho, y la verdad para ser sinceros, es mucho más tierno y bonito que la versión animada del mismo protagonista. Pero en la segunda parte, observamos también, como este personaje brilla más, que tu vecina poniéndose un brillo labial para relucir en las fiestas. Sin más que decir, el video termina ahí. Pero dime tú, con cuál de todos te quedas, porque yo me entino por el último. Ese Funko tiene que ser mío. Se dieron cuenta de cómo brilla en la oscuridad, ni las luciérnagas se atrevieron a tanto. Encima tiene las cejas moradas, como mi color favorito. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!